en este nuevo capítulo de fotografía dedicado al bodegón vamos a utilizar como estáis viendo ahí la fotografía que tengo aquí detrás en el ordenador vamos a utilizar velas pero también vamos a utilizar los flashes pero esta vez los flashes no quiero que la luz de flash prevalezca sobre la luz de las velas para que no mate ese ambiente de misterio ese ambiente de la luz de la vela ahora te voy a explicar cómo he hecho la siguiente fotografía los amantes del anime pues conocen perfectamente el libro que tengo aquí y el que hemos utilizado para el siguiente bodegón que estamos fotografiando pues bueno en relación al libro pues teníamos que crear la luz la luz adecuada para este tipo de bodegón y que le vaya pues perfecto al libro he utilizado estas velas estas tres velas y luego el esquema de luz el esquema de porque vamos he utilizado flashes para crear también un ambiente pero sin perder digamos la luz o sea las flashes que no prevalezcan sobre la luz de las velas que le dé un toque un toque también de luz a cosas muy puntuadas como por ejemplo bueno pues como digo he utilizado tres flashes no el primero es éste con esta ventana panel de abejas para crear una luz de contra y me perfile que me perfile pues el pie y la vela está más más grande este flash tiene un gel de color naranja luego quería quería crear una luz muy escénica una luz muy puntual al libro no para ello pues he montado en este pie otro flash que también tiene un gel de color ambas con esta capucha para que nos dé una luz muy puntual en el libro también he puesto otro flash también que tiene otro gel este color también cálido y con la capucha también porque quiero que me dé y me perfile este lado de la vela ya que este lado pues se me quedaba un poquito oscuro todo ello también sin perder sin que los flashes prevalezcan sobre la luz de la vela yo quiero que esté la luz crear ese ambiente ese ambiente oscuro no entonces los flashes están a muy baja potencia como podamos decir la potencia justa para crear la siguiente la siguiente fotografía que ahora va a ir y y Gracias por ver el video.